Ahora voy a hablar de la abdominoplastia. ¡Ay, yo quiero! Yo estoy media panchona, quiero que el doctor me deje planita, así, regia, regia. Muy bien, me voy entonces con el doctor Augusto Arriola. Ya estamos aquí listos con el doctor. ¿Cómo estás? Augusto, bienvenido. Como siempre. Buenos días. Ahí estoy. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué gusto estar con ustedes? Este es un súper tema. Sí. Me encanta porque yo también tengo una curiosidad de preguntar un montón de cosas. Claro, claro que sí. Porque la abdominoplastia, como ya todos sabíamos que antes era como que, ¡ay! ¿Qué rollo? ¿Qué larga la operación? ¿Cómo será? Primero expliquemos qué es la abdominoplastia, ¿te parece? Yo creo que vamos a plantear dos cosas en la vida real que son muy comunes. Justamente hoy día recibo una llamada telefónica en la clínica de una paciente joven, mujer, que estaba muy inquieta porque me decía, doctor, quiero operarme la abdominoplastia. Muy bien, le digo. Pero acabo de dar a luz. Yo pensando que hacía unos meses y me dice que hace dos semanas que acabo. Es una cesárea. Eso demuestra la tremenda inquietud que tienen las chicas de regresar al estado original antes de los embarazos. Otro ejemplo que también pasa en el día a día es lo siguiente. A veces ya la chica, la paciente tiene 40 años, ya tuvo los dos embarazos, está en su peso, pero a veces el abdomen queda un poquito laxo, flácido, y entonces surge la pregunta, ah, ¿estás embarazada? Y no hay nada peor que le digan eso a una chica. Claro. No estándolo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, estas cosas las corrige, como tú bien dices, la abdominoplastia. Es una palabra un poquito difícil de pronunciar, pero cuando uno se acostumbra ya es fácil. Y de la misma manera también es la cirugía en sí. Como tú dices, antes era un poquito más larga, pero ahora se ha hecho mucho más. Ahora, uno dice, pero te estiran el ombligo, te jalan aquí, ¿cómo es? O sea, porque tiene la sensación, me encantaría que lo explique bien para que sepan que en realidad quedas espectacular, ¿no? Queda muy bien. Las chicas recuperan aquella figura que tenían a los 20 años, ¿no? Tenemos una animación que, si no sé si el director la puede pasar, que nos va a ayudar a medida que yo voy a ir explicando. Obviamente, sí, mientras nos vas explicando. Hoy la tenemos en pantalla, ¿ya? Así es. Mira cómo el bisturí corta la parte inferior, ¿no? Luego libera el ombligo. El ombligo se queda en su propio lugar. Claro. Y una vez que está la piel levantada, esas flechitas muestran cómo yo suturo la pared abdominal y la cierro, la tenso. Luego retiro la piel que sobra, mire el huequito donde estaba el ombligo, se va, suturo. Ah, ¿y dónde iba a salir el ombligo? Hago un huequito y por ahí vuelve a salir el ombligo. Ah. ¿Qué se queda en su propio lugar? Por eso entonces te queda en el lugar original, porque tú me dicen, no, es que la gente se imagina, si te estiran, entonces el ombligo me queda más abajo. Exacto. No. Es una creencia muy común y frecuente, pero no es así. Queda en su lugar original y muchísimas veces queda con una forma más bonita que la que tenía. Y además lo importante también es que tú estás como que juntando los músculos. O sea, no es solamente que te estiraron tu pancita y luego te haces así, quedas como de 20. Exactamente. Exactamente, porque lo que sucede es que cuando está una embarazada, el útero crece junto con el niño y va separando los músculos. Es de este tamaño prácticamente. Exactamente, así es el útero. Y termina en tamaño, sí, enorme. Es increíble. Así es. Como es la naturaleza, ¿no? Entonces, es una maravilla el cuerpo humano, pero en estos casos necesito una ayudita, ¿no? Para que esos músculos que están distendidos y que nunca van a regresar a su posición original, nosotros como hicimos ahí en la animación, suturemos los músculos para que quede tenso y el abdomen queda planito. Ahora, ¿qué pasa si una mujer ha tenido, algunos piensos también en referencia a la, ahí tenemos, mira, un antes y un después, ¿no? Sí, mira, las diferencias son enormes. Si has tenido cesárea. Sí. Si tienes una cesárea, ¿tú podrías hacerte la dominoplastia? Sí, ningún problema. ¿Ah, sí? Antiguamente se hacían cesárea, ah, perdóname, cesárea en el mismo momento. O sea, si te hacían la cesárea, luego te pueden hacer la dominoplastia antes de cerrarte. No, no. Se puede hacer, o sea, todo es posible en la medicina, pero los riesgos son muy grandes. ¿Por qué? Porque nace el niño, hay grasita, hay meconio, que es la deposición, y entonces puede caer la herida y se infecta. Entonces, no vale la pena correr el riesgo. Ahí estamos, seguimos viendo los ejemplos. La pregunta es muy pertinente porque hay, si ustedes ven, me parece que esta paciente tiene una incisión vertical debajo del ombligo. Esas son las antiguas cesáreas. Ya. Las actuales son horizontales y cualquiera de las dos cicatrices que queden, tanto vertical como horizontal, se puede tranquilamente operar. Ahora, obviamente, la cicatriz es un poco larga, ¿no? Depende del organismo. Porque hay pacientes que son angostitas, la cicatriz también es angostita. Ah, ya. Las pacientes que son normales es un poquito más ancho y las que tienen la cadera bien anchita, entonces tiene que ser un poquito más larga. Pero es una cicatriz muy fina que va debajo de la ropa interior. Y el organismo está siempre cubierto. ¿Y cuánto dura esta operación hoy? Generalmente dura cuatro horas, ¿no? Cuatro. Y está en relación al tamaño de la paciente porque no es lo mismo operar una paciente de un metro sesenta que una de un metro noventa. O sea, yo soy dos horas. Sí, tranquilamente. Cuatro. Y esa operación, ¿también, digamos, se podría hacer una lipoescultura o ya no es necesaria? Mira, la tendencia es hacer ambas y hacer una sola. ¿Qué estoy tratando de decirte? Ajá. Todavía hay una polémica. ¿Por qué? Porque existen riesgos, ¿no? Hay, digamos, que la mitad de los cirujanos asocia liposucción con abdominoplastía. La otra mitad dice, no, mejor cuidado. Yo soy de la mitad que prefiere ser cauto. ¿Por qué? Porque son cirugías que son programadas. Entonces prefiero hacer una cirugía bien hecha, una abdominoplastía, y luego a los treinta días de repente se hace la liposucción. Cuando es una liposucción pequeñita, digamos, de las orejitas, eso sí se puede hacer. Sí, porque si ya se ha tirado músculo, jalado piel y todo, yo creo, ¿no? Sí, eso sí. Pero lo que pasa es que hay gente que saca cuatro o cinco litros de grasa. Ah, no te creo. Sí, sí, sí. Y luego la recuperación, que es otro, mi hijo, ¿no? ¿Te quedas un mes sin hacer nada? No, no, no. O sea, ¿cómo es? Sobre todo hay que las mujeres trabajamos y tengamos actividades. Eso era antes. Y tienes mucha razón en preguntar al respecto porque, ¿qué sucede? El paciente se opera hoy día, digamos, martes. Ya. La cirugía termina a las dos de la tarde. Y a las tres de la tarde tiene ganas de miccionar. Señora, la acompañamos al baño. Al baño. Ya comienza a caminar el mismo día de la cirugía. Más tarde, a las siete, ocho de la noche, tiene ganas de miccionar otra vez, se la acompaña otra vez al baño. Al día siguiente ya se le saca de la cama y se le siente en una silla. Es lo mejor, ¿no? Sí, es lo mejor. Entonces la recuperación es prácticamente rápida. Dependiendo del paciente puede ser entre siete y catorce días. Perfecto. Ah, no, un mes. No, antes era un mes, efectivamente. Claro. Pero ahora ya no. ¿Algo más que agregar? Bueno, yo diría que es importante siempre hacer exámenes preoperatorios. Cuando nosotros estamos enfrentando una consulta en la que nos dicen, no, esto es fácil, no te preocupes, que yo te lo saco. No, algo está malo. Siempre tu riego quirúrgico, sala de operaciones, no engañas al doctor, dile si fuma, si tomas aspirina, hasta lo más mínimo, ¿no? Importantísimo. Porque si no, ¿cómo? Ahora, el doctor generalmente pregunta, pero si no, uno tiene que estar lo suficientemente informado para decir, doctor, tomo aspirina, tomo vitamina E, anticonceptivos, sachain, chilinaza, aceite de oliva, toronja, ajo. Todo eso produce ensangrado, ¿no? Importantísimo lo del tabaco. Por ejemplo, tabaco y obesidad son un trauma. Hay que evitarlo. ¿Cuánto tiempo hay que dejar el tabaco? 30 días por lo menos. 30 días antes. Los libros dicen 7 días, 15 días. 30 días antes. Perfecto. Yo prefiero 30 días. Muchísimas gracias, Augusto, de verdad, por estar con nosotros. Sí. Y realmente creo que ahora todas no tengan miedo, es una operación sencilla y sobre todo con personas que son expertos en ese tipo de medicamentos. La idea es esa, ¿no? ¿Dónde te encontramos? Bueno, yo soy el doctor Augusto Arriola. Por favor, me pueden encontrar en la avenida Buenavista 272 en Chacariel Estanque o pueden llamar al 372-5361. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima, entonces. Claro que sí, encantadísima. Nos vamos a una pausita y retornamos con la doctora Sonrisa. Ella está de la clínica americana, Sofía Conozota. ¿Qué estoy hablando? De la clínica alemana. Estoy pensando que me voy a ir a hacer mi choteo, que era hacer mi choteo a la cabeza. Perdóname, Sofía. La clínica alemana con la más alta tecnología en lo que se refiere a odontología. Volvemos ya. No se mueren. Pausa y retornamos.